Big Day, Gaston Mix Janina, cuando llegaste a mi vida Contigo vino el amor, esa razón de querer Las cosas que hay en la vida Janina, eres mi flor preferida Que me hizo tanto crecer y así poder conocer Mi triste melancolía Porque tú eres la luz de mi hogar Eres toda mi felicidad Eres agua de mi mara fial Janina Eres estrella de mi cielo azul Sin ti mi vida no tiene la paz En tu mirada la inocencia va Janina Janina Cuando llegaste a mi vida Contigo vino el amor, esa razón de querer Las cosas que hay en la vida Janina Eres mi flor preferida Que me hizo tanto crecer y así poder conocer Mi triste melancolía Janina Porque tú eres la luz de mi hogar Eres toda mi felicidad Eres agua de mi mara fial Janina Eres estrella de mi cielo azul Sin ti mi vida no tiene la paz En tu mirada la inocencia va Janina Janina ¡Gracias! 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 Pedro ¡Gracias! 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 Música Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo que puedan separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos ladrones en fuga Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido Música Porque a todos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de este amor Viviremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se aman No hay fuerzas ni barreras en el mundo que pueda separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, dos ladrones en fuga Tú y yo, un amor prohibido Un amor prohibido Pisa y cartón Pisa y cartón Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo ¡Muy yo! ¡Muy yo! ¡Muy yo! ¡Muy yo! ¡Muy yo! Big Day Gato Mix Me siento rey del baile bailando Contigo La música que suena Y todo es divertido Me siento rey del baile bailando Contigo La música que suena Y todo es divertido No sé qué le sentaba mirando Señora El baile ha comenzado Y todos forman rondas Tomándome un vinito Así podré bailarlo Moviendo tu cintura Podrás conquistarlo A este ritmo alegre que baila la gente Guaracha Guaracha Santiagueña Diversión presente Me quiero divertir Me quiero divertir Con este ritmo alegre Me quiero divertir Me quiero divertir Me quiero divertir Con este ritmo alegre Me quiero divertir ¡Gracias! 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 Música Me siento rey del baile bailando contigo La música que suena y todo es divertido No se quedé sentada mirando señora El baile ha comenzado y todos forman rondas Tomándome un vinito así podré bailarlo Moviendo tu cintura podrás conquistarlo A este ritmo ardiente que baila la gente Guaracha santiagueña diversión presente Música Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Me quiero divertir, me quiero divertir Con este ritmo alegre me quiero divertir Música DJ Gastón Mix Como las flores se abren a la luz Como las aves libres al volar Como la lluvia rompe el hielo al fin Desnúdate, desnúdate Y que tus ojos me hablen hoy de ti Y que tus labios me den su sabor Y que tu cuerpo se llene de mi Desnúdate, desnúdate Desnúdate, sin miedo amor Y piérdete en mis brazos hasta el alma Sin miedo amor, desnúdate Desnúdate, enséñame Lo que se esconde dentro de tu alma Sin miedo amor, desnúdate Música Quiero ofrecerte lo mejor de mí Y descubrir contigo el amor Acariciarte y despertar tu piel Desnúdate, desnúdate Desnúdate, desnúdate Desnúdate, sin miedo amor Y piérdete en mis brazos hasta el alma Sin miedo amor, desnúdate Desnúdate, desnúdate Desnúdate, enséñame Lo que se esconde dentro de tu alma Sin miedo amor, desnúdate Sin miedo amor, desnúdate B.J. Garton Mix Desnúdate, desnúdate